Va, pa' fuera Venga, que nosotros también queremos que nos adopte Eh, ¿dónde estabas Lía? Si estaba aquí Yiii... ¡Hola mafiarosa! ¿Cómo estáis? Yo soy Arda y bienvenidos a un nuevo vlog Hoy hemos raptado a Oliver, nuestra compincha para este vídeo porque las chicas están plantando algo súper raro porque la cámara de seguridad de mi habitación está captando ahora mismo que están bailando algo súper raro. ¿Y yo les permito entrar a mi habitación a las chicas? No, ¿verdad? Solamente tú y yo, por lo cual está pasando algo muy extraño. Parece que no, parece una situación inocente, pero lo real es que 100% está pasando algo súper serio y están tramando algo contra alguien. Así que vamos a describirlo ya. ¿Están dejando que hay que echar a Adria? No, no, no. Suscribiros a todo el mundo al canal para llegar a los dos noveditos millones, darle like y vivir al máximo siempre. ¿Pero por qué quieren echar a Adria? Adria que es un niño pequeño de tres años. Lo de los superhéroes que le gustan mucho. Es verdad. Si te vas fuera, ta, ta, ta. ¿Te damos? Ah, ¿qué quieren sobornarlo? Bueno, hay que entrar ya. Eh, chicas. Nada. Chicas, una pregunta. ¿De qué estáis hablando? ¿De superhéroes? Ah, no. No, no, no. Sí, es que lo estaba... De una obra de teatro para el cole también. ¿Pero la obra de teatro tiene superhéroes? Claro. ¿Y qué superhéroes tiene? Pues Iron Man, Batman y... Sí, 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 seguro. Porque tú has dicho unos y tú has dicho otros. Claro, Spiderman. El que ha dicho ella... Claro. ¿Por qué ha dicho ella? Eh, Iron Man. Sí. Sí, estás segura que ha dicho Batman. Sí, pero hay varios, hay seis. Hay muchos de ella y los menos. ¿Me entiendes? Hay muchos. Vale, 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 chicas. Entonces... No, harta. Tengo que hablar muy, pero muy urgente contigo. Ven. Vale, vale, tranquila, Martina. Eh, va. Vale, vale. Ya está, ya está, Martina, Martina, Martina. A nosotros no nos engañáis. Os hemos estado escuchando que queréis echar a Adrián. Lo queréis sobornar. Vale, Oliver, te voy a contar, ¿vale? Pero no digas nada harta. No digo nada, pero dímelo. A ver, Martina, ¿por qué me has sacado justamente sin preguntarme nada? Porque te tengo que decir una cosa. ¿Qué cosa? Súper mega ultra importante. Vale, entiendo que me quieres decir una súper importante. Del 1 a 10, ¿qué es cuánto de importante? Mil. ¿Mil de importante? Pero es que... Súper importante. Yo qué sé, tío. Ni qué importante. Y ahora mismo, ¿por qué me estás llevando tú a la cámara? Porque aquí no hay nadie y así te la puedo contar. Vale, vale. A ver, me cuentas el secreto, ¿no? A ver. Tú quieres que harta te adopte, ¿verdad? Sí. Vale, yo también quiero que me adopte y Martina también. Entonces hemos pensado echar a Adrián y que nos adopte a los tres. ¿Qué es lo que me quieres contar? A ver, nos sentamos y te lo cuento tranquilamente. Vale, a ver, tú cuéntame tranquilamente. A ver, yo y Ari hemos estado hablando que si tú adoptas a Adrián, ¿por qué no nos adoptas a nosotros? Venga, fiesta. Vamos a empezar otra vez con el tema. A ver, Martina. Esto es muy fácil. Ari, yo entiendo que se me ha complicado. Contigo ni he empezado, ¿sabes? Llevas muy poco todavía aquí. Pero es que tú también tienes que entender que todo no es tan fácil como tú crees. ¿Pero por qué no nos adoptas? Es que tienes 18 años, tú lo mismo lo has dicho. Sí, sí. Puedes adoptar a Adrián y no nos puedes adoptar a nosotros. Sí, lo entiendo. Pero es que no es tan fácil. No es tan fácil. Escúchame. Pobre Adrián, ya lo sé. Pero es que si no, no hay manera. Pero además es más fácil que me adopte a mí, o a ti, o a Martina. ¿Por qué? Porque somos más jóvenes y nos podemos cuidarnos mejor, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, la alimentación. Si él no sabe, yo lo sé, ¿sabes? Por eso no tiene que rellenar tanto. Adrián es el más fácil porque es el niño pequeño. Yo sé perfectamente que tú quieres, por así decirlo, formar parte de la familia. Porque quieres, ¿no? Sí. Pero la cosa es que a veces las cosas no funcionan como tú crees, Martina. Pero yo lo único que te voy a preguntar de verdad, y quiero que me digas totalmente la verdad, de qué estabais hablando tú y Ariadna dentro. Porque si no, me voy a enfadar. De nada. Pero también me da un poco de pena por el Adrián. Bueno, es que Adrián siempre se lleva el mérito y no puede ser. Tío, eso también es un poco de pena. Tío, porque imagínate que yo estoy aquí, Marta está conmigo, Adrián está allí, o allí. Entra por la puerta y se va con Adrián, tío. Eso me da más rabia. Eso sí que da rabia. Además, Oliver, tú sabes que Marta siempre ha sido muy buen padre, pero cuando vino Adrián, cambió tanto. No, ¿de qué estabais hablando? O me dices la verdad o ya sabes lo que va a haber. ¿Qué va a haber? Bueno. Pues a lo mejor puede haber un castigo. Y es normal porque un padre tiene que castigar a la gente porque... No eres tu padre porque no me has adoptado todavía. Ya empezamos. Ya entiendo que yo no soy tu padre, Martina, ya lo sé. Pero tú sabes perfectamente que, por así decirlo, yo también os estoy dando una educación, una cama para dormir y toda esa cosa. Pero Martina, tú tienes que entender que a veces no funcionan las cosas como tú quieres y ya está. Si yo adoptaría a todo el mundo, si pudiese, ¿sabes? Pero hay que tener unos requisitos, hay que tener un montón de papeles. Acepto el trato. Tú sabes que a Adrián le encantan, pero que le encantan los superhéroes. Sí, mucho. Vale. Me he pensado ponerle aquí dibujos, ponerle por aquí unos dibujos de Superman, Iron Man, Hulk, lo que sea. Y decirle, Adrián, si vienes con nosotros a la puerta te damos chuches, muchos juguetes. Vale. Y entonces, claro, ahí va a dejarlo, le vamos a cerrar la puerta y que no venga y le diremos harta. Tipo, por ejemplo, no, se habrá escondido o estará jugando. Estará en el sótano o estará con el pajarito. Y recordaros, más fierrosa, que tenemos un sorteo internacional activo y es súper tocho. Ya que por cada uno de vosotros que os suscribáis voy a añadir un euro a todo lo que se va a sortear. PlayStation 5, iPhone 13, conocerme a mí incluso en persona. Así que suscribiros al canal, pegarle ese botón rojo para que se convierta en gris. Y a partir de hoy tenéis 36 días, o sea, hasta el 12 de marzo. Por lo cual, sigamos con el vídeo. Así que Martina, tengo que saber lo que me estabas diciendo antes. No te lo puedo decir. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué Martina? Tengo que consultar a Ari primero. Vale, pues ves a hablar con Ari. Yo creo que se lo podía tragar. Ay, madre mía, estas niñas de hoy en día la verdad es que... Cuidado no te caigas, eh, que la verdad es que la adopción cuesta cara y el hospital también. Madre mía, que se ha ido a la habitación, que se ha ido a la habitación, que se ha ido a la habitación, correga, que nos vamos a ver. ¿Dónde está? Ah, aquí está, aquí. Eh, chicos, ¿me abrís? ¿Me abrís? Bueno, eh, ya sabéis que la puerta está reventada, pues hola, Martina. He llegado antes que tú, eh. Bueno, pues nada, se van las dos niñas. Shhh, pare, silencio, 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 silencio. Vale, estamos aquí. Oye, eh, Arta, me parece muy matito que primero consultarías a Ari. Vale, 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 vale. Que falta de educación, vete. Vale, 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 vale. Estas niñas son muy agresivas, eh. Primero lo consultaría, y no vas tú y quieres saberlo igualmente. Vale, vale, tranquila. Vete. Lo que ellas no saben es que yo tengo una cámara de seguridad y la colchoneta. Sí, señor. ¿Por qué Arta? Es inteligente. A ver, ¿qué ha pasado? Pues me ha preguntado qué estaba pasando. ¿Qué le habrás dicho, no? No le he dicho nada, pero yo creo que tiene sospecha. Vale, bueno, igualmente yo estaba hablando con Oliver y sacó un pincheo a tope. Buah, esto va a ser épico porque lo puedo escuchar. Bro, 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 bro. Vas a flipar. Vas a flipar, bro. ¿Qué puedo flipar? ¿Os habéis enterado de algo? ¿Qué habéis estado hablando aquí con Ari? Que te lo diga él. Que van a echar a Adrián de casa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué van a echar a un niño de tres años de casa? De hecho, no sé si ya lo han echado. No, no, no lo han echado porque ahora mismo Ari y Martina están en la colchoneta elástica hablando. Tranquilamente porque yo tengo una cámara de seguridad perfectamente colocada estratégicamente ahí. Y sí, siguen estando ahí, por lo cual estamos bien. ¿Pero en qué sentido que quieren echar a Adrián? O sea, ¿en cuál? Pues que han dicho que es una injusticia que se lo adopte a Adrián y no a ellas. Pero tenemos un plan B, que es coger al niño y llevárselo ya directamente. Es que dice que es muy cruel, pero es que es lo que hay, ¿no? Dice. Y además dice que el juez es el que decide que un niño pequeño se puede y el niño de nuestra edad no puede. ¿Qué dice? Pero aquí ya 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 ya. Vale, vale. Pero yo que tengo que ver que no puedo adoptarlas a ella y Adrián sí. No lo sé, pregúntale a ella. ¿Qué hago en la leche? O sea, que quiere literalmente coger y echar a Adrián por la cara. ¿Qué es un niño de tres años? ¿Qué va a hacer? O sea, me lo explica a vosotros. ¿Y vosotros qué habéis dicho? Nosotros no hemos seguido el rollo, pero yo no. Ah, que le habéis seguido el rollo encima. Ah, perfecto. Pero, pero, pero. Yo tengo los mejores amigos de la historia. No, le hemos seguido el rollo para que no digan nada, pero obviamente no queremos que se vaya. No. No, porque somos. Es un niño de tres años, ¿cómo se va a ir? Claro, somos ahora mismo tres chicos contra dos chicas. Bueno, incluso a Adrián yo creo que no se va a querer ir. ¿Quién? De hecho, ¿dónde está Adrián? Pero, ahora por acoñas. Por acoñas. ¿Adrián? Yo creo que de verdad está sospechando con lo de Adrián. Es que Oliver nos ha dicho que Arda ha escuchado eso de niño. O sea, que no sé si tenemos que hacerlo ya. Y ahora te lo digo así porque espero que no nos esté bien. Tenemos que sacar a Adrián de la casa ahora mismo. ¡Adrián! Uf, menos mal. Uf, menos mal que estás aquí, bebecito. Menos mal que estás aquí, bebecito. Adrián, una cosa. ¿Tú has escuchado a Ari y Martín a pasar por aquí? ¿No? ¿Seguro? 100%. ¿Seguro que no? ¿Y si nos contamos? No, 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 no. Porque nos vamos a quedar nosotros sin que nos adopte. Ya, pero yo conozco mucho a Arda. Y bueno, si nos pilla se va a enfadar mucho. Y si no nos pilla y decimos que se ha escapado, que alguien se ha dejado la puerta abierta. Pero lo va a ir a buscar y lo va a encontrar. ¿No? El caso, Adrián. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Que te quieres subir. Vale, súbete. Ente por aquí. Y dicen que quieren sorbornarlo con chuches y dinosaurios y cosas así. Vale, Adrián, escúchame. ¿Han venido a Ari y Martín a decirte, Adrián, ¿quieres chuches? Sí. ¿Sí? ¿Serio? ¿Y te han dicho que quieres un dinosaurio también? Sí. No me lo puedo llegar a creer. ¿Y tú qué les has dicho? Que sí. Adrián, no, 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 no. No caigas en la trampa, escúchame. Yo y Oliver, básicamente, hemos descubierto que Ari y Martín te quieren echar de casa. O sea, que no te quieren. Y te quieren dejar en la calle solo, porque básicamente, sí, 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 te quieren dejar solo en la calle. Y tú no puedes ir solo a la calle, porque tienes tres años y te he adoptado a hacer nada como hijo. ¿Y tú querías irte con ella? ¿Sí? No puedo llegar a creer, qué cabrón. ¿Dónde lo dejamos? Porque yo en un bosque no pienso dejar a mi hermano. Pues llamemos a alguien y que se lo lleven. No, no, no. Hay que contárselo a Arta. Yo creo que primero echamos a Adrián y luego se lo contamos. Y si no, lo vamos a buscar. Bueno, vale a medias. Si viene Ari y Martina, por favor, Adrián, no les hagas caso. ¿Entendido? Incluso pégale a Franela un puñetazo. Pégale, pégale, pégale fuerte. ¡Toma! ¡Toma! ¡Adrián, eres un superhéroe! Hola, chicas. ¡Oh! Hola. Eh... Me está pegando. Sí, bueno. Muy bien, Adrián. Me ha dicho Adrián que le habéis ofrecido dinosaurios y chuches. Sí. ¿Y por qué le habéis ofrecido dinosaurios y chuches? Ah, porque somos buenas. ¿Cómo que buenas? ¿Cómo que buenas? Que les aporta 2, Jess. O sea, ¿y dónde están los dinosaurios y dónde están las chuches? Los tengo ahí en mi mochila. Pues, sácalo. Claro, sácalo. A ver, va. Sácalo. Es que ahora no quieres, ¿no? Ah, ahora no quieres, ¿no? Qué raro, ¿no? Lo sacamos ahora porque le queríamos dar después, más tarde. Ah, más tarde. Pero Adrián ahora mismo está embrotado. Está embrotado, que no para de pegar a Franela. ¡Para lo que quiera! Sí, sí, pero si yo no digo que no, pero si es mi hijo el grandioso. O sea, estoy orgulloso de tener un hijo así. Pero ¿por qué es que abréis ahora? Fijas, venid. ¿Qué es tu mejor hijo? Joder, macho. ¿El favorito? No, el favorito no. Quedaros quietas. Quedaros quietas. Chicas. Chicas. Pero voy a... No, pero si me importa no cierran. No, tranquila. Si la puerta no existe. O sea, pues nada. Esto es hacer muy fácil como... Mira, por ahí van a salir. Pues yo ahora mismo las voy a interceptar justamente por aquí. Rotación, rotación. Eh, tú, eh. Martina, vuelve a por tu amiga. Uy, cuidado Martina. Eh, qué cabronas. ¡Gárrete! Me acabo de quitar el reloj. Vale, eh, Oliver, esto es muy fácil. Tú para ahí y yo para aquí. Vale, tú para ahí y yo. No te acerques. ¡Tiene un palo! Cuidado, cuidado. Ahí, ahora, cógelo. Toma la escoba. ¡Ustias, ustias, ustias! ¡Corre, corre, corre, corre! Eh, chicos, 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 ya está. ¿Mejoras para las chicas? No estoy queriendo. Chicas, chicas, a ver si... Buah, buah, buah. Lo ha manchado, lo ha manchado. Tú, 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 para, para, Ari. Chicas, chicas, por favor. Chicas. No, 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 Ari. Martina, escúchame. Os lo iba a decir a las dos, pero como Ari se ve que está peleado con Oliver por una tontería. Escúchame. Yo sé que queréis echar a Adrián. ¡No, yo! No, no es verdad. Yo sé que queréis echar a Adrián. No es verdad. Vamos ahora mismo a la habitación y ya está ahí. Punto pelote. Yo me quiero olvidar de este maldito cuento. Lo quedate ahí, por ahí, Adrián, limpiando, ¿eh? Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Ay, de verdad. Adrián, los superhéroes, los veo. Corre, tienes chuches y patatas. Sí. Corre. Estas chicas, tío, estas chicas. Estaba ahí en la puerta. Va, rápido, está ahí. No, no, vete fuera. No me está gustando mucho el rollo, el rollo que lleva, la verdad. Va, va, fuera. Venga. Nosotros también queremos que nos adopte. Fuera. Fuera. ¿Dónde estaba Adrián si estaba aquí? No entiendo nada, Adrián. Adrián. Oye, escucha, no me hace nada gracia. Aquí están las chicas ahí. Chicas, ¿habéis visto a Adrián? No, antes he ido para la colchoneta. No, porque hace dos minutos estaba aquí. Y Adrián, ya os digo yo que a la colchoneta no puede subirse porque es un niño pequeño. Pero no ha ido. Por lo cual no me mintáis. Digo que no ha ido a la colchoneta acá. He ido en dirección. Chicas, ¿estáis 100% seguras? Sí. Claro. Vale, pues me voy a afuera, ¿eh? No, espera, espera. Me voy a afuera. No, espera, espera. Sí, 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 sí. Espérate, que te quería enseñar un TikTok, sí, porque es que es superchulo. Que no, que no. Sí, 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 porque ya está de que te quería que mamá le haga la puerta, que me ayudes. Que no, que no, que no. Chicas, chicas. Ah, uy, te has hecho daño, ¿verdad? Ay, sí, sí, sí. Martina, 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 tú tranquila. Tú tranquila, tú tranquila. Ay, sí, yo también me estoy haciendo muchísimo daño, ¿eh? Me estoy haciendo mucho daño, ¿eh? Me estoy haciendo mucho daño, ¿eh? ¿No? ¿Tú crees que no voy a poder salir? ¿Y tú también crees que no voy a poder salir? Hizo daño, Marta. No, no. Uy. Vale, o sea, ¿real? ¡Adriá! ¡Adriá! No me lo puedo llegar a creer. ¡Corre! ¡Chicas! ¡Corre! ¡Chicas, Adriá! Adriá se acaba de meter por ahí. Esto está siendo super raro. Pero bueno, Mafia Rosa, muchísimas gracias por ver este vídeo. Quiero que me pongáis absolutamente todo el mundo castigos que le necesito poner tanto a Martina, tanto a Ari, porque literalmente es que han echado a un niño de tres años a la calle. Fijaros cómo está. Está literalmente destrozado. Está como temblando de frío. Y vosotras vais a tener castigo. ¡Sí!